hola qué tal amigos amigas de géminis les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar de amor de trabajo de lo que viene para ti de manera general de tus energías así que sólo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente es suelta al universo para otro géminis será géminis para comentarte que mañana domingo a las 11 de la mañana voy a hacer pues un en directo donde estaré haciendo tiradas personalizadas por súper tanks y gratis por si te interesa acompañarme ahí en la parte de comunidad de mi canal puedes encontrar los horarios en los cuales voy a estar en vivo para que me puedas acompañar géminis mañana domingo vamos a comenzar con muchísimas ganas y vamos a ver tus energías géminis para esta semana bueno pues andas muy triunfante mi querido géminis lo que te propongas va a salir bien vienen noticias importantes en tu vida vas a tener contacto con personas pues importantes con liderazgo algo autoritarias pero que representan para ti algo importante géminis y nos dice mucha fertilidad significa que vas a estar creativo creativa expresando tus ideas haciendo mejoras a tu vida haciendo ejercicio y sobre todo protegiéndote de personas tóxicas me encanta esa energía para ti vamos a ver géminis quién te va a estar pensando la letra s la letra n la letra e la letra e la letra e la letra r la letra m la letra a y la letra o alguien con esas iniciales te va a estar pensando mucho bien antes de ir con las cartas españolas vamos con el mensaje de los ángeles para ti mensaje para géminis y salieron dos mensajitos los tomamos y te dicen por acá el ángel de la comprensión dice no juzgues ni intentes comprender lo que te ocurre únicamente en la cabeza intenta mirar las cosas con otros ojos con los ojos del corazón y por acá con el ángel de la honestidad te dice todo lo que ocurre tiene un sentido intenta ser honesto ver las cosas como son no como quisieras que fueran de un modo mágico y paulatino van a cambiar así que ahí vemos que vienen cambios importantes que tú estás deseando vamos con las cartas españolas que viene para que me dice esta semana con las cartas españolas que viene para géminis en inglés pudiera haber un pequeño temblor géminis no es de gran intensidad no es para asustarse pero si te aviso que va a ver un pequeño temblor así que pudieras estar algo mareado con dolor de cabeza señalé justamente de que pase ese temblor bien vemos que en tu cabeza hay algunas complicaciones no estás viendo la vida de manera positiva recuerda géminis que somos lo que pensamos y que para que nos vaya bien para que no comencemos con alguna enfermedad es momento de pensar de manera positiva y yo veo tu entorno todo positivo lo único negativo que veo es tu pensamiento así que géminis a cambiar el chip a pensar de manera positiva porque todas las cosas van a cambiar dinero que te deben dinero que aparece una indemnización en camino un encuentro una entrevista con dos personas importantes influyentes y un trabajo nuevo para algunos en la parte financiera para otros en la parte administrativa y muy bien auspiciado para los arquitectos ingenieros y matema matemáticos los que se dedican a la parte de las matemáticas les va a ir muy bien géminis esta semana así que para algunos es un nuevo trabajo y despedirse de todo lo viejo y todo lo anterior quizás géminis algunos tuvieron un como un pequeño tropiezo a comienzos de este año con una oportunidad que dijeron que sí luego si se hicieron para atrás y dijeron que no no pasa nada géminis es pues es bueno rectificar y si sabes que esto no me gusta porque me queda muy retirado yo sé que había dicho que sí pero lo lamento mucho y punto y te vas bien vamos con el destino amoroso con dos oráculos que viene para géminis esta semana en el amor que viene para géminis esta semana en el amor recuerda géminis suscribirte a tocar la campanita darme like porque de esta manera me ayudas a que youtube siga mostrando mis vídeos muchísimas gracias vamos con este oráculo de corazón que viene para géminis esta semana una cita un obstáculo y un hombre joven bien para aquellos que están saliendo con una persona joven si va a haber muchos encuentros pero de repente van a van a cesar y no vas a saber exactamente qué fue lo que sucedió es una persona joven una persona insegura una persona que tiene muchas dudas no te preocupes que dentro de un par de meses estas dudas se van y regresa a tu vida bien por acá vemos que vas a estar de suerte mira dos veces la suerte géminis suerte 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 para los próximos dos meses enero y febrero y si estabas en contacto cero se reactiva la comunicación si estabas buscando una reconciliación se da la reconciliación lo que sí veo es que vas a estar conversando con una persona que te gusta mucho y aparece justamente en esta semana y quiere venir de nuevo de regreso quizás te ofrezca disculpas géminis y si te interesa dale pie para que regrese perdona y sigue adelante no perdones a medias por favor pero si hizo algo grave entonces géminis pues no perdones déjalo tu intuición que tu intuición decida bien vamos a ver que viene para géminis esta semana que viene para géminis esta semana la carta de la reina de pentáculos la carta del mundo la carta de el 10 de oros hay una mujer que lo tiene todo pero no detiene a ti ya sea en el ámbito sentimental o en el ámbito de la amistad te perdió por completo siete de copas muchos sueños muchos deseos muchas ilusiones una propuesta que te llega en estos días y tienes que tener cuidado porque alguien está planeando pues hacerte algún tipo de reproche o regaño o un capricho de esta persona cuidado con esta mala energía por acá te sale el rey de varas la carta de la emperatriz algunos que están en pareja y que están en la reproductiva es el momento de tener un hijo o una hija y viene esta persona tu vida esta persona que los va a cambiar y hacerlos sumamente felices estás buscando una solución a tus problemas y pronto lo encuentras así que géminis esta semana prepárate para los imprevistos que vaya que si va a haber bastantes porque muchas cosas de las que pues te ocurran te van a agarrar por sorpresa o pillar por sorpresa si quieres evitar tomar decisiones equivocadas guíate por la lógica el sentido común y tu intuición así que te salvarán de dar pasos en falsos en tu trabajo pueden producirse algunos cambios de reestructuración y te pueden afectar no te agobies porque no se trata de que te vayan a despedir lo mejor que puedes hacer es adaptarte fluir dejar que todo funcione por inercia no chismear el asunto no comunicarlo a nadie no te quejes ni despotriques porque no servirá de nada además aunque al principio puede resultarte duro con el paso de los días te darás cuenta de que en realidad lo que ha pasado juega a tu favor así que mantén el ánimo en alto por suerte si estás en pareja el amor funciona como una seda te esperan buenos momentos y noches llenas de pasión si estás libre ahora conocerás a una persona que te va a ver la vida de color de rosa lo que si vemos a un géminis mucho más inspirador mucho más estable y nos dice prepárate mentalmente porque vienen cosas muy dulces muy amables cosas que tú te mereces así que algunos a pesar de que pues en el mes de diciembre del año pasado recibieron una gran decepción amorosa esta semana es la semana de la curación y de las buenas noticias bien amigos amigas de géminis eso es todo por mi parte esperemos que te haya gustado la tirada no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la próxima fue a mí suscríbete 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 si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot de actual arroba gmail.com no tengo capín de tarot yo misma hago las tiradas y también comentarte mañana domingo a las 11 de la mañana las tiradas personalizadas contigo de gratis y super thanks bye bye gracias